Ay María Cela, no me hable pendeja No me venga a llenar la cabeza de dudas Tú estás oyendo bien lo que estás diciendo ¿Cómo va a ser que mi novia sea una bruja? Tiene pelo negro como la tierra Los ojos oscuros como el río Y cuando ella mueve esa cadera Ay Dios mío La misma noche se voltea a verla Pero no entiendo Lo disparate que estás diciendo Yo no comprendo ¿Cómo va a ser que mi novia es una bruja? Esas que devoran hombres En la mitad de la noche No jodas tú, es una Bruja Esas que devoran hombres En la mitad de la noche No jodas tú Ay Ay, 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 ay Aunque admito que vainas raras pasan Cuando a veces ella está a mi lado Pareciera que la luna brilla con más fuerza Y que la magia baila en su voz Tiene la casa llene vela Tiene la casa llene vela Un par de cosas raras en las gavetas Ay, 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 ay Como va a ser que mi novia es una bruja Esas que devoran hombres En la mitad de la noche No jodas tú Es una Una bruja Esas que devoran hombres En la mitad de la noche Quedan con el mapa Es una Es una Ay, es una bruja Como va a ser Pero ahora me acuerdo de aquella vez Luego de una noche intensa de dulce querer Ella me miraba y yo me hacía endormido Y escuché claramente un susurro en el oído Y ahora que lo pienso Todo tiene un poco el sentido que yo estaba haciendo Ay, coño, en verdad ella es una bruja Pero en verdad no me importa Ay, no Y si me quieres comer polla que me comes una Una bruja Pero en verdad no me importa Si me besas con esa boca mamá Es una Una bruja Pero en verdad no me importa Ay, no Y si me quieres comer Y si me quieres comer Y si me quieres comer polla que me comes una Y si me quieres comer Y si me quieres comer